este tiene ganado hacer fotos ya en agua calentita con limones en una piscina para el cual quiere jose esto es que es irresistible como estáis bueno y soy nueva bienvenidas a mi canal medios a mi vida cotidiana a mi naturalidad porque yo soy muy natural os vais a venir conmigo tres días que son tres días interesantes nos vamos a hacer unas fotos con el bebé súper bonitas me acompañáis a hacerme las uñas me llegan más paquetitos de barbie que también lo vais a ver lo voy a enseñar y hacer la compra que vamos al súper y todo este tipo de cosas de cotidianas de la vida que os encanta a vosotros o lo presento ahora porque mañana nos vamos a hacer la foto del bebé bastante pronto y si ahora tengo este careto imaginaros por la mañana así que nada chicos y chicas acompañarme en estos tres días conmigo hay que nudos ignorarles así que nada chicos que os quiero que suscribiros al canal que gracias por seguirme y seguirme en mi nueva cuenta de ticto que me he hecho una nueva cuenta muy importante porque la primera me la quito tiktok la segunda estaba en el móvil que me robaron la he podido conseguir y esta tercera espero que no salte copyright esta tercera ya es la última he dicho si ya se me ha quitado con esta se me quita o pasa lo que tengo yo que sé algo pasa ya no hago más cuentas de tiktok en la vida así que animarme para para que empieces a hacer cosas arreglantes conmigo y todo es cual siguiente día nos hemos levantado hemos fregado la casa hemos cambiado de coche porque lo tenemos en el taller arreglando unas cositas vamos de camino a hacerle al bebé las fotos del cumplemes 8 hace muchas semanas está saliendo caliente el aire vamos al estudio de analca a hacer las fotos al bebé para que tal se porta espero que bien como siempre llegamos tarde casi todos los meses hemos ido al estudio de analca siempre confiamos en ella es muy original y tiene muchísimas ideas aparte trata a los bebés genial y siempre vamos donde ella entonces tengo que estar haciendo cosas que lo he grabado pero ya mañana me quedo en casa ahora mañana trabaja se quedará mi madre conmigo y si mi madre se queda con el bebé pues enseño lo que haga por la casa vale y de otra manera pues ahora nos vemos en el estudio de analca tengo unas ojeras increíbles pero bueno acabamos de entrar y mirar este es un pequeño escenario que ha hecho analca para el cumplemes de 8 y también es esto que vamos a meter ahí al bebé dentro y también vamos a hacerle otra foto que es comiéndose los pies este tiene ganado hacer fotos así que nada ahora conforme vayan quedando os voy enseñando como los pollitos han hecho el pío pío y Gracias. Gracias. ¿Dónde estás con agua calentita, con limones, en una piscina? ¡Qué chuli! ¡Pase! 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 Análca pisa en todo y va a enjuagarlo un poquito con agua normal para que no se le quede el ácido del limón y nada, la verdad es que le encanta al bebé y se le ha pasado pipa. ¡Pase! 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 ¡Esta valla! ¡Pase! ¡Quieto! ¡Me da la coquilla! ¿Dónde vas? ¡Pase! Vamos a hacerle un corte mega chulis, ya verás. Me va a quedar guapísimo Se enoja mi mamá Se enoja mi mamá Se enoja mi mamá Mira, mira Vámonos, José Vámonos, venga, vámonos Mira Con dulce, ve Quieto ¿Cuál quieres, José? Pues después de cortarle el pelo hemos venido a merendar Que tenemos mucha hambre Hemos venido aquí, ¿cómo se llama esto? Al Dunkey no sé qué Y les hemos pedido uno de chocolate blanco Y el del arón no sé de qué es De Nutella Y me he pedido un café Que me hace mucha falta ¿Ese es el tuyo? Sí Qué bueno Después de cortarle el pelo Merendar, hemos venido al campo A comprar Cosas para las penanas Esto se lo está viendo mi comadre Lucía Se me ha morido de la envidia Esto es que es irresistible O sea, es que me lo voy a comprar Lo siento Lo siento No le robo el canal a María Porque ella se ha ido para comprar limpieza Que ahora lo enseñará Y yo estoy aquí en charcutería O sea, que la charcutería No es la habitual Y de confianza Pero es la que hay Así que vamos a pedir un poquito de lomo De chorizo para María Porque yo no puedo por el riñón Y un poco de todo Al baricoque Al baricoque no puedo comer Esto que lo echamos Aaron y yo De esta marca Que nos encanta Un poquito Estos dos geles Que este es de Bavaria Que estaba un euro con 20 Y este de chuche Que también estaba un euro y pico Mientras tanto Mirad Mirad, mirad Mirad los nervios Mirad los nervios A ver qué quiere Venga José, está muy guapo A ver tu corte A ver tu corte Papá, a ver Mira la raya que le hemos hecho Enseña la raya Está guapísimo Ay, qué guapo Por favor Hemos comprado bastante Ahora vamos a casa A ducharnos Aaron y yo Que yo me he duchado Pero me tengo que duchar otra vez No sé por qué en todos los vídeos Hago haciendo así Nada por ahí Y nada A relajarnos un poco Porque llevamos un día hoy de loco Desde las 4 de la tarde Fuera de casa Y estamos súper cansados Hemos comprado Todo el tipo de cosas Que ahora sí puedo Os enseñaré Pero ahora voy a montarme al coche Porque estoy reventada Después de llegar Dejar la casa medio recogida Creo yo Voy a sacar esto Lo voy a colocar Y yo creo que vamos a cenar Cena de picoteo El bebé está aquí Enfadado Mal Con su vida Y nada chiques Mirad lucho Alguien me hace falta ¿Verdad? Por cierto Así me ha quedado El fin de los pies Mañana me quiero ir A hacerme las manos Igual El fin de los pies Qué buenos estaban los macarrones, la verdad es que tienen un sabor increíble. Y luego así encima gratinados, me apetecían un montón. Por cierto, voy a dejar la calle de donde me hago las hundas, que ya sabéis que me las hago donde viene, que habéis visto todo. Que mirad, mirad, me encantan, están súper limpias, es un color que favorece muchísimo, que hacía mucho tiempo que no me lo ponía y me apetecía. También tiene servicio de peluquería, que ya pronto pues me haré algo de peluquería allí, que siempre tengo ganas y nunca cuadramos el momento para que me lo pueda hacer. Me voy a poner a recoger tranquila toda la tarde, que por cierto, estoy enganchada otra vez a una serie que he visto como seis veces, pero las seis veces que lo he visto me sigue produciendo esa cosa en el estómago, es decir, qué serie más bonita. Y es la de Pajarra Soñador. Yo odio las series turcas, las odio con todas mis fuerzas, porque todas son de pena, tardan muchísimo para una escena de, por ejemplo, yo qué sé, de una escena romántica, de cualquier cosa, de un reencuentro romántico. Pues tardan como cinco babítulos, y eso no lo aguanto. Sin embargo, esta Pajarra Soñador, que la vi en el principio cuando la sacaron en Divinity, en Divinity fue, creo que sí. La diferencia de esta serie es que es una comedia romántica. Entonces, pues, la verdad es que está súper guay, porque no te aburres, te ríes muchísimo, pero muchísimo, estás todo el día riéndote. Es que encima yo los veo como muy gitanos, muy nuestros, yo qué sé, tienen cosas muy gitanas. De la casa, de la madre, de sus comidas, de sus lo limpias, de yo qué sé, de todo, me me da la risa. Entonces, pues, me encanta. Estoy súper, súper enganchada. Bueno, me he comido hoy como 20 capítulos en todo el día, pero pa, 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 pa. O sea, no se comió entero, con el niño fregando, pero bueno, no se comió. También os quiero enseñar una cosita que me he comprado. Mirad qué cucada me he comprado, por favor. Son estas cangrejeras de la marca Cross. Dije, tienen que ser mías, y luego aparte con todo lo que está pasando con Barbie y todo eso, dije, es que son espectaculares. Y mirad todos los detalles que tienen. Aquí viene la Barbie, viene bastante pink. Y lo que me gustaba es que tienen bastante plataforma, entonces, pues, esto me hace más alta. Y la verdad es que me encantan. Y mirad, esta es por este lado igual. Pone también Barbie, un cochecito, unas gafas, un corazoncito. Me encantan. Muy de Barbie. Son de la marca Cross. Voy a quitarme aquí a recoger y ver la serie, pues, ya no me voy a grabar más. Así que os despido aquí ya el vídeo. Gracias por verme. Seguidme en todas mis redes sociales. Muy importante es que me en TikTok. Os dejo aquí mi TikTok. Muy, 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 muy importante. ¿No, chicos? Pues ha dormido el bebé. Así que ahora sí que sí, os dejo. Adiós, mis parís. ¡Suscríbete al canal!